Hazte un poquito para acá, bueno, júntense más para que se hagan más para acá. Queridos amigos de todo nuestro público de México, todo nuestro público de Sky, un saludo muy cariñoso de parte de... Los Reyes de la Fiesta. Los Reyes de la Fiesta, y nosotros somos... Yo soy el Saico, buenas tardes. El Roquero Vaquero. El Chiqui de la Radio, buenas noches, buenos días. Y yo soy Félix Castillo, y ¿qué les parecen nuestros atuendos? Roquero, ¿estás muy contento con la palmera en la mano? Claro que sí, sobre todo porque en la noche que se apagó, no se veía. Tú eres de pez espada, ¿tú eres de qué? Sí, que son como de... ¿Son hojitas de marihuana? No. No, esto no se puede decir al aire. ¿Son hojitas como de qué? No sé, fíjate. Yo la me dijeron, póntela, pues yo me la pongo. No, pero ¿de qué son esas hojitas, eh? No sé. Son hojitas como de bambú, y tú de que son florecitas hawaianas. Félix, ¿por qué me hiciste que me pusiera esto? Yo soy Félix Castillo, y yo traigo unas maravillosas palmeras. Nosotros estamos, ¿desde dónde estamos ahorita? ¿Desde dónde estamos transmitiendo? Estamos por Lázaro Cárdenas, para la gente que nos está acompañando en el interior de la República, es una de las realidades más concurridas a la hora de ir a los diferentes trabajos, porque conecta desde el sur hasta el norte, o es del norte, bueno, ahí conecta. Lázaro Cárdenas Esquina, ¿con cuál? Para que en el interior de la República nos entiendan, este es nuestro tergerpijo, tergerpijo. ¿Pero es Lázaro Cárdenas Esquina, con qué? López Mateos. Con López Mateos. Yo soy Félix Castillo, y nosotros somos... ¡Los Reyes de la Fiesta!